A partir de este momento, Azul 939, presenta el programa más romántico del occidente venezolano. Abre tu corazón. Jesús Coles te acompañará tres horas cargadas de música, noticias, entrevistas y muchas sorpresas más. Usted se me llevó la vida. Desde ya suena en tu radio. Abre tu corazón. Azul 939, presenta el programa más romántico del occidente. Que le tenemos preparado para la tarde noche de hoy, cuando son exactamente las 6 y 6 minutos. Acá en Abre tu corazón, donde la poesía es hecha música y la música hecha vida. Estamos acá nuevamente en una edición más de Abre tu corazón. Este espacio dedicado a todos aquellos éxitos de los 60, 70, 80 y acompañado de la mejor música romántica de todos los tiempos. Recordándoles que llegamos gracias bajo la coordinación de la estación del señor Rama Grisolía. En la producción de la estación del señor Carlos Julio Moreno. Y que les estará hablando y actándoles con todo lo que suena como es de costumbre. Jesús Coles. Este tema que viene a continuación le pertenece a El Ángel Negro de Venezuela. Averigua de mí. Averigua de mí, lo tanto que te he amado. Averigua de mí, lo tanto que he sufrido. Averigua de mí, lo tanto que he llorado. Averigua de mí, que estoy desesperado. Averigua de mí, lo tanto que he pensado. De que vuelvas a mí, para estar a tu lado. Y hacerte tan feliz, como una vez lo fuimos. Y te has ido de mí, echándome al olvido. Por qué, por qué, por qué me abandonaste. Por qué, por qué, tú me dejaste. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, tú me dejaste. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, si bien sabes que siempre te he querido. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué me abandonaste. Por qué, 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 tú me dejaste. Si bien sabes que siempre yo te he amado, ¿por qué de mí tú te burlaste? Dime por qué, dime por qué, por qué de mí tú te marchaste. Jesús Colts les está presentando Abre tu corazón.